Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Primero de todo quiero agradecer a toda la familia de esta maravillosa casa que me ha invitado a este congreso. Para mí es un honor de poder estar aquí con todos vosotros y agradecer vuestra confianza para dar permiso a que todo lo que estamos estudiando y que nos está cambiando la vida a nosotros profesionalmente y también porque lo podemos aplicar a nuestros pacientes, pues poderlo explicar hoy aquí. Cuando me dijo, ¿qué puedes hablar, Chevi? Que estamos muy interesados en mejorar los tratamientos que proponemos a los pacientes y a nosotros lo que nos ha cambiado la vida en nuestras consultas. Yo soy psico-neuroinmunólogo, tengo un equipo multidisciplinar en Madrid, en Barcelona. Bueno, somos profesionales de todo tipo y lo que nos ha cambiado mucho la vida es cómo desde que conocemos los ritmos circadianos y la microbiota intestinal afecta la salud de la gente. Entonces creo que esto es interesante para todos porque todos somos personas y mientras estemos vivos podemos hacer cambios. Y agradecer especialmente a Víctor que hace unos meses o bueno, ya años, que nos enamoramos y creyó que pudiera ser útil en esta conferencia de hoy. Al final, si queréis, podemos hacer preguntas porque creo que son temas de actualidad lo que voy a explicar. Está toda la ponencia actualizada, entonces son contenidos muy recientes y esto es lo que a mí más me gusta. Intentar que todas estas conferencias científicas que habéis oído puedan dar salida clínica para usarlo en nuestras consultas. También tengo que decir que hace unos días que estoy ayunando, me han invitado aquí en la clínica, estoy en mi día 40. Es decir que es una pasada el cariño que ponen en cada cosa que se hace aquí. Ahora los que habéis venido en el congreso pues veis lo bonito que está todo. Pues bueno, es así todos los días. Una cosa que quiero que dejar clara es que los profesionales tenemos que tener un círculo de inquietud para aprender, para conocer nuevas estrategias, para ayudar a la gente, pero sobre todo para tener la inquietud que es lo que nos está dando de nuevo los científicos. De ahí que creo que es indispensable el trabajo que hacen todo este equipo. Y tener una clínica o profesionales sanitarios que están trabajando en la clínica aplicando estos estudios científicos que hacen ya desde casa o que vienen de fuera, pues es maravilloso. Entonces es muy bonito de encontrar lugares que tienen esta misma inquietud. Desde la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que es mi especialidad, estamos interesados en entender el mecanismo por el cual pasan las patologías y el mecanismo por el cual podemos mantener nuestra salud. Hay una relación entre la psique y el sistema inmune. De aquí nació la PNI en Estados Unidos, cuando un psicólogo y un inmunólogo se dieron cuenta que la gente que tiene problemas de ansiedad, depresión o insomnio suele tener problemas de inflamatorio. Si la gente que tiene problemas inflamatorios o enfermedades autoinmunes también tiene muchas veces problemas emocionales asociados. Entonces empezaron a investigar ya en el siglo pasado y es una especialidad sanitaria muy nueva, avanza a toda velocidad y hay una interacción entre estos tres aspectos. Tenemos el sistema nervioso simpático, el de estrés, el parasimpático, que todos conocemos el nervio vago, también el descanso nocturno y el sistema glinfático, es decir, el sistema linfático del cuerpo, pero el de la cabeza. Antes creíamos que la cabeza estaba como aislada de las células inmunes y ahora vemos que no, que todo el sistema linfático que todos conocemos, que mejora con las piernas en alto y mejora andando, pues también tenemos un sistema glinfático del cerebro que recoge todas las toxinas que se han fabricado en la periferia, en cualquier lugar de la periferia. Por un lado, el primer aspecto es el sistema nervioso simpático. Vamos a ver los tres aspectos que nos condicionan más a todos los humanos. Uno es la activación del eje de estrés, el eje hipotálamo-epofisadrenal y el eje simpático. Son dos que dan respuesta efectora a resolver cualquier amenaza interna. Cualquier infección que tengamos, el intestino, en la boca, va a dar una respuesta del sistema nervioso para actuar. También si duermes poco o si tomas cinco cafés, te aumentan las hormonas de estrés. Y también cuando te sientes amenazado. Entonces hay un social brain, unas áreas del cerebro, que se activan cuando tú te sientes amenazado. Es decir, cuando tú tienes factores de estrés claros, como una separación, una muerte, todo esto puede afectar. Pero hay otras, como hablaba con las psicólogas, es increíble lo rápido que se va con las técnicas de terapia breve y EMDR. Ahí es Movement, Desensibilization, Reposersing, que antes la compañera lo estaba explicando. Son técnicas que ayudan a que este eje de estrés no esté tan activo cuando han pasado conflictos sociales, maltratos, abusos sexuales. No sentirte que formas parte, que te sientas excluido, rechazado, que te sientas aislado, que te sientas solo. Todo esto hace que se active este eje de estrés. Entonces, cuando uno se siente así, este eje está más activo, como si durmieras poco, como si fueras estresado en el día a día. Entonces son temas a trabajar interesantes con los psicólogos siempre. Cuando se activan las hormonas de estrés, la cadena simpática, la adrenalina y no la adrenalina aumentan las inflamaciones. Cuando se activa el eje hipotáneo-hepofis adrenal, se aumenta el cortisol, que es inmunosupresor, es nuestro corticoide. Frena las inflamaciones. Pero tanto uno como otro, que se activan cuando tenemos estas amenazas, sean externas del medio ambiente o internas por una infección, cualquiera de las dos inhibe la capacidad genética de resolver infecciones virales. ¿Y qué nos encontramos en las consultas? Que hay un montón de gente con reactivaciones virales, pero un saco. Analizamos la microbiota y vemos cómo las arqueas, las bacterias, los parásitos, como decía el doctor, que le analizamos a los pacientes, que es un festival. La gente que se encuentra mal, de cualquier aspecto, sí con neuroinmune, suele tener mal la microbiota. Y no sé si es el origen o no, pero seguro que forma parte del problema. Y esto, cuando el estrés está activo, pues ocurren cosas. Y una es que no respondes bien a cualquier infección viral o no respondes bien a una vacunación. Que hay gente que ha tenido problemas de enfermedades autoinmunes o cánceres relacionados por reactivaciones virales, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, que es el más estudiado. Otro aspecto que puede generar inflamaciones crónicas, aparte de las hormonas de estrés por sentirte solo o por tener estrés en tu vida, son las infecciones. Entonces, cualquier infección, estrés uno, por lo tanto, el otro es las infecciones. Cualquier infección viral, cualquier infección bacteriana, cualquier disbiosis de cualquier patógeno que tengamos en el intestino, en la boca, en el útero, en la vagina, en los pulmones, da igual donde haya un patógeno que el sistema inmune, al reconocerlo, sistema inmune innato, al reconocerlo, va a empezar a fabricar sustancias inflamatorias que, una vez fabricadas, circulan por sangre, circulan por sistema linfático y van a formar parte de una inflamación sistémica mientras dura la infección. Estas inflamaciones llegarán por la barrera hematoencefálica sanguínea, también por la ruta linfática y el sistema glinfático, y estimulando al nervio vago, llegan al cerebro. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la periferia, enseguida termina afectando a nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, si tú tienes la bacteria, el pylori en el estómago, estas sustancias inflamatorias que fabrica el sistema inmune para controlarla, seguro que afectan a nivel central, al estado de ánimo, la conducta, el foco, ahora lo íbamos viendo. Si tú tienes una reactivación viral porque vas estresado, como he dicho antes, este virus cuando se ha reactivado provocará, consecuentemente, la activación del sistema inmune y que estas sustancias inflamatorias al llegar al cerebro, vía sanguínea, linfática o al estimular el nervio vago, van a alterar nuestra conducta, nuestro estado de ánimo y la manera de interactuar socialmente con la gente que no conoces y con la gente que sí que conoces y que sabes que te puede proteger, como los de casa. También afectan las inflamaciones que vienen de la periferia a la estructura del sueño. Seguro que todos alguna vez habéis tenido la gripe o un SIBO o una infección por parásitos y reconocéis aquella situación de que el sueño de ondas lentas, el sueño profundo no REM, que hace que tengas más somnolencia durante el día, que por la noche tengas un sueño no REM mayor, que es el momento de las primeras cuatro horas de la noche que se activa el sistema inmune y que se activa la linfiencia linfática de estas toxinas que vienen de donde tengas el bicho, pero que también llega al cerebro y se tienen que limpiar todas las noches estas sustancias. Pero cuando hay infección se traduce el sueño no REM, el sueño REM. Por eso al día siguiente tienes la cabeza con más problemas de atención, más problemas cognitivos, más despistado. Y si tienes infecciones crónicas, durante el día te sentirás crónicamente cansado, crónicamente con problemas cognitivos o con problemas de dolor de cabeza o inflamaciones. La cuestión es que si el problema es originario del estrés, hay que quitar el estrés de delante. Si el problema es una infección, hay que tratar la infección. Son dos factores súper frecuentes. El otro factor que inflama, que genera inflamaciones en la gente, es los problemas en el sueño. Sea el insomnio por no conciliar el sueño, sea porque la arquitectura del sueño de las ocho horas se ha alterado, sea dormir poco, o bien que tengas piernas inquietas, o bien que ronques, o bien que hagas apneas. Todo esto, o que duermas pocas horas, todo esto, cuando se altera el sueño se generan más hormonas de estrés y más inflamaciones. Y viceversa, durante el sueño se fabrican hormonas que nos ayudan a activar el sistema inmune y el sistema inmune está más activo por la noche. Por eso que cuando se va el sol, y los ojos se dan cuenta que se va el sol, si les damos permiso, se activa el sistema inmunológico. Por eso, si tienes la gripe o te vacunas, la fiebre te empieza a las 7, 8, 9, que es cuando se va el sol. La fiebre no te aumenta a las 12 y a las 4 de la tarde. Te aumenta cuando se va el sol, cuando el sistema inmune empieza a estar más activo y empieza a aumentar la actividad y el tráfico de estas sustancias. Por último, lo que nos ha cambiado mucho en los últimos años, la manera de entender la salud, es las tecnologías de biología molecular que han usado estudios del ADN, no de nuestras células, sino de toda la microbiota intestinal. Entonces, a esta microbiota se le ha estudiado el ADN y ahora le llaman microbioma. A los hongos se le estudia el ADN, se le llama micobioma. A los virus del intestino también se los ha estudiado, pero no por cultivos, como hacíamos antes, por el ADN, con el viroma. Entonces, ahora podemos estudiar el microbioma, micobioma, viroma, es decir, bacterias, hongos, arqueas, virus, y son tecnologías que nos permiten ver lo que antes no teníamos ni idea. Y esto nos han dado oportunidades terapéuticas que analizando la microbiota, es decir, analizando las heces, y analizando con metabolómica, es decir, en orina, cómo están los metabolitos que eliminamos, sabemos perfectamente qué metabolitos dejan cada bacteria o cada hongo. Si analizamos el pipí, si aparece la raminosa alto, el tartarato alto, yo sé que tiene una proliferación de cándidas, seguro. Si tiene el cresol alto, yo sé que tiene el clostridium alto, si lo encuentro en orina. Entonces, a veces no hace falta lo de heces si tienes lo de orina. La cuestión es que nos están dando oportunidades para poder entender esto. Cuando hay una disbiosis intestinal, por cualquiera de estos patógenos, sabemos que se altera el sueño. Por lo tanto, ¿hay gente que se toma pastillas para dormir? Hay gente que se toma pastillas para dormir y uno dice, pues yo me tomo unas de naturales, pues yo me tomo químicas. ¿Cuál de los dos dirías que lo hace bien? ¿Que toma naturales o que toma químico? Para dormir. Ninguno de los dos. Coño, lo normal es dormir bien. O sea, no es quítame el químico para darme un neutral. No, lo normal es dormir bien. Entonces, cuando hay disbiosis, es decir, cuando tú no vas bien de vientre y hay un desequilibrio de la microbiota intestinal, es normal que se fabriquen menos neurotransmisores en el intestino, que le llamamos el segundo cerebro, como por ejemplo el GABA o la serotonina o la melatonina. La melatonina se fabrica para dormir. Se empieza a fabricar cuando oscurece, es la que activa el sistema inmunológico por la noche. En la glándula pineal, cuando hay oscuridad, pero el intestino se fabrica hasta 400 veces más. Si esas bacterias lo fabrican. Y eso interactúa con el triptófano que comemos de la dieta. Por lo tanto, cualquier cambio en la dieta puede afectar al sueño. Hay que preguntar, porque a veces el origen está aquí. Y viceversa, las apneas del sueño, las piernas inquietas, es decir, esta falta de dopamina, también afecta a la microbiota intestinal. Entonces hay gente que tiene problemas de colon irritable, intolerancia a la lactosa, la fructosa, el sorbitol, y hace eternas dietas bajas en foodmaps, eternas dietas bajas en histamina. No es normal hacer un año una dieta baja en histamina, porque si como histamina me contrae y me da gases y cago pastoso. No es normal quitar la fructosa, porque si como fructosa resulta que me da gases y me hincha la barriga como si estoy embarazada tres meses. Estas dietas sirven para no hacer trabajar tanto al intestino y que no haya tanta hipersensibilidad. Pero el origen no está en que esos alimentos sean un problema. Si no se duerme bien, se altera el microbiota. Por tanto, cualquier de estos factores del descanso nocturno o alteración de los ritmos circadianos de sueño-vigilia, luz-oscuridad, cuando la gente tiene jet lag social, cuando haces turnos de noche, cuando alteras la cronoalimentación o la cronoactividad física, todo esto, cuando estás expuesto a la luz azul, todo esto nos afecta a la microbiota intestinal. Por lo tanto, cuando alguien tiene intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la histamina, todos estos pacientes tienen disbiosis. Y si tienen alterados los ritmos circadianos, no van a arreglar esto con el nutricionista, a no ser que esté especializado en esto. Lo digo porque a veces siguen dietas eternas y no se arregla. Este sistema glinfático va a recoger todos los residuos que tenemos en el cerebro. Está activo el sistema glinfático en el cerebro cuando dormimos. Es decir, el sistema glinfático del cerebro limpia las toxinas que se han fabricado durante el día por la actividad mental, el amoníaco, el lactato, proteínas como las proteínas amieloides, las proteínas tau, que si se acumulan dan Alzheimer, proteínas como la alfa-sinucleína, que si se acumula puede dar Parkinson. Todo esto se fabrica y pasa por la cabeza y cada día por las noches viene el barrendero y limpia la cabeza. En nuestro barrio, el barrendero, todas las noches pasa a quitar las basuras. Y cuando tú te levantas por la mañana y dices, mira qué bonita está el barrio, ha pasado el barrendero. Pues imagínate que por las noches la gente no duerma bien esta primera fase no REM, cuando el sistema glinfático, cuando no hay nada de noradrenalina y mucha actividad GABA, este río linfático va a limpiar todos los tóxicos para que a la mañana cuando levantes tengas energía, la cabeza despejada, estés en alerta y que estés con la motivación a tope. Si no pasa el basurero en tu barrio, vas a ver que el día siguiente igual estás cabreado. La cuestión es que durante el descanso nocturno es cuando el sistema glinfático funciona para eliminar todos estos residuos que van por el sistema glinfático cerebral, sistema glinfático cervical, subclavia, llega al hígado, al riñón para eliminar los tóxicos. Por lo tanto, venga de donde venga la inflamación, sea las células de grasa o el intestino, este sistema glinfático va a llevar estas sustancias inflamatorias que dan unas sensaciones a las personas y actuamos de una manera o de otra y sentimos de una manera o de otra como tener migrañas, fatiga crónica, fibromialgia, estar deprimido, querer aislarte socialmente. Estas son sensaciones cuando llegan al cerebro estas sustancias pero tiene que por la noche degradarse estas sustancias inflamatorias. Si no duermes bien, tenemos un problema. Por la fase diurna no está tan activo. También se ha visto, de la misma manera que la circulación mejora andando y con los pies en alto, también se ha visto que el sistema glinfático mejora cuando estás de lado porque durante la noche si estás de lado, sobre todo de lado a izquierdo y derecho, son los dos, que todos los dos están bien, mejoran más. El peor es boca abajo. ¿Habéis visto alguna vez un gato o un perro o un elefante durmiendo boca abajo? Los animales duermen de lado también. Los pingüinos no lo sé cómo duermen. Al final nos encontramos a un paciente que tiene una enfermedad que hemos encontrado que igual tiene problemas inmunes, inflamatorios, problemas en la microbiota intestinal y asociado a esto pues problemas mitocondriales para que la célula se repare espontáneamente o que no se pueda reparar y se muera por apoptosis como explicaba antes en la primera ponencia François. Y luego está el otro círculo que es el que más me interesa a mí con el paciente para que no quede la sensación de que yo tengo que dar un suplemento para arreglar una situación. Es el círculo del paciente, el paciente que quiero que tenga esa inquietud para aprender de la salud porque cuando termina la visita si no ha comprendido lo que estamos explicando ¿de qué sirve? Es él que me va a valorar a mí. Si el suplemento que le he dado me ha ayudado a dormir porque un día se tiene que dejar el suplemento para dormir o para tratar el intestino. Entonces es bueno que sepa qué puede hacer para estar bien y sobre todo qué tiene que hacer para intentar estar mal y comprobar que cuando se lo salta está mal porque esto mola mucho porque así uno puede decidir el día que quiere estar mal pero si sabes cómo funcionan las cosas y no pasa nada porque tú sabes que un día si cenas tarde y tomas un poco de vino sabes que esta noche no vas a dormir igual de bien y al bañar siguiente vas a tener menos energía menos foco y que a partir de las 3 vas a tener más ganas de tomar algo que te aumente la glucosa rápidamente. Pero no te falta que aquel día por la tarde estés cabreado porque tomas una puta galleta y unas Coca-Cola. Si tú sabes que por la noche ocurrió eso no te enfades al día siguiente contigo mismo si sabes que si sabes que al cenar tarde hay resistencia a la insulina al día siguiente no te enfades contigo no pasa nada tú decidiste aprovechar aquel momento que estaba bien pero al día siguiente no puede ser que tengas enfado contigo mismo por tener apetencia por azúcares o de absorción rápida o grasas por la tarde noche del día siguiente entonces esto es bueno explicarlo al paciente para que lo pruebe así sabe que tiene el control del día que quiere bueno entonces hay que explicar al paciente de cuándo comer cómo adaptarse a las luces a la actividad física porque el ejercicio físico también se ha visto que consigue cosas distintas según el momento que lo hagas preguntar por el microbioma y así encontrar este equilibrio este es el ejemplo de un paciente que me vino que tenía problemas de fatiga crónica migrañas insomnio ataques de pánico problemas ansiosos depresivos dolor en la menstruación que iba muy bien de vientre me decía que iba perfecto no tenía problemas cagaba 5 veces al día entonces no me cuesta chevi esto lo podemos dejar que no me cuesta se tomaba estos 3 medicamentos psiquiátricos y unos cuantos de naturales y me decía que le gustaría perder peso que es una de las cosas y tener más energía y mejorar en algo tenía 26 años 26 años esto es el estudio de la microbiota intestinal en una tecnología de PCR que aquí tenía ella pues falta de bacterias sanas le faltaba diversidad de firmicutes el ratio firmicutes bacterioletes que antes lo hablaba el doctor es súper importante que haya un buen ratio de firmicutes bacterioletes son un montón de bacterias sanas encargadas de hacer bien la digestión la absorción de los alimentos de fabricar neurotransmisores de mejorar la inmunidad y cuando estos faltan pues malamente también teníamos exceso de bacterias proteolíticas que son unas bacterias que fermentan proteínas y que generan inflamaciones entonces tenía motivos dentro de estos círculos que inflaman descanso nocturno las fibrosis intestinales el estrés crónico estos tres círculos son los que generan las inflamaciones y luego hace que la gente no se encuentre bien cada una de estas patologías mentales ya se ha visto que está asociado a una huella de disbiosis característica entonces ya sabemos que problemas de déficit de atención depresión ansiedad migrañas dolor lumbar crónico está asociado a unas disbiosis características esto es gracias a investigadores como los que tenemos aquí y proyectos internacionales como el Metahit y el Human Microbiome Project una red europea de investigadores y también americana que todo lo que investiga el microbiota lo suben a la nube reúnen toda la información para que quien quiera seguir investigando puede coger esta información que han hecho compañeros de todo el mundo para añadir lo que se va encontrando de nuevo entonces todo esto está súper estudiado otro factor en esta chica que le afectaba es el peso es bueno que la gente sepa que cuando uno tiene sobrepeso hay más actividad de un tipo de sistema inmune que genera inflamaciones en las células de grasa pero después van por sangre y linfa hasta el cerebro por lo tanto siempre ocurran cosas cuando la leptina está elevada también hace que fabriques más estrógenos la actividad del aromatasa aumenta que es una enzima que fabrica estrógenos ¿habéis visto las chicas donde acumulan grasas? si se engordan muslos o barriga ¿dónde diríais? muslos culo tetas y aquí debajo del brazo que hace mucha rabia como la quito después esta todo esto está relacionado en una distribución de las grasas asociada a los estrógenos los chicos si nos engordamos o ganamos peso distribuimos las grasas más en la zona abdominal pues cuando alguien tiene sobrepeso mirad las caderas ¿qué pasa ahora? ¿habéis visto? ¿lo vuelvo a pasar? esto es lo que ocurre cuando la aromatasa está más activa la enzima que fabrica estrógenos ahora mirad la cadera espera es cuando fabrica más estrógenos ¿sí? entonces cuando esta leptina está más elevada se fabrican más estrógenos y es una hormona que fabrica el tejido graso de forma normal el tejido graso es un órgano endocrino tejido graso blanco el que tenemos en la zona abdominal aquí vemos estos círculos de adipocitos las células de grasa y estos círculos fabrican leptina y adiponectina cuando uno engorda fabrica más leptina es una hormona que debería de dar saciedad cuando uno tiene estas células de grasa pues se fabrican un tipo de macrófagos en el sistema inmune pero cuando uno gana más grasa y estos adipocitos de color amarillo crecen estas criaturas que se llaman macrófagos del sistema inmunológico hay más cantidad de un tipo que se llaman macrófagos M1 que fabrican sustancias inflamatorias como esta que entra dentro de las células de grasa cuanto más grasa más macrófagos M1 cuanto más macrófagos M1 más sustancias inflamatorias como esta que es la interleuquina 1 o la interleuquina 6 entra dentro de las células y cambia los segundos mensajeros es decir van a suceder cosas dentro de nuestras células como la activación del gen que codifica la fabricación de la aromatasa por lo tanto a la que ganas peso eres una máquina de tener estrógenos con las enfermedades que dan como por ejemplo las migrañas ay chévere pues yo no tuve migrañas durante el embarazo y a partir de la menopausia pues ahora sabes que era por culo de estrógenos también el exceso de estrógenos puede dar mamas fibrosas miomas dolor de regla que vayas estreñido todo el mes pero que cagues bien durante los días de la regla todo esto son síntomas de exceso de estrógenos entonces esto ocurre dentro de tu cuerpo cuando tienes más actividad de la aromatasa son síntomas muy conocidos en nuestras consultas y la característica es que mientras tengas sobrepeso y vayas ganando peso no solamente tiene que cambiar la camiseta que te pones también cambia la actividad del sistema inmune y las sustancias inflamatorias que circulan 24 horas del día por sangre y por sistema linfático esta chica después de un año volvimos a hacer la analítica de heces no llegaba al año 11 meses 11 meses más tarde había adelgazado 16 kilos había hecho un ayuno de 10 días y luego había seguido una una intermittent fasting un ayuno de 16 horas entre 14 y 16 horas entonces hizo estas estrategias basadas en los ritmos circadianos y adaptamos siempre la alimentación para mejorar a su resultado personalizado a lo que le había salido la analítica de heces en 11 meses solamente le quedaba un poco de cefalea premenstrual y el resto ella misma durante aquellos 8 meses había ido al médico y como que se encontraba súper bien fue quitando todo lo natural y lo químico los casos que no me han ido bien no los he traído porque he pensado no os vais a creer nada después vamos a entrar dentro para familiarizarnos con el intestino vemos que el sistema gastrointestinal empieza en la boca y termina abajo y termina abajo en el anos la microbiota que tenemos en todo el sistema gastrointestinal empezando por la boca hasta el final condiciona la digestión y la absorción de los alimentos esta microbiota interactúa con lo que comes se fabrican unos metabolitos o otros en función de como tienes tú la microbiota no todo el mundo que come legumbres se fabrica lo mismo en el intestino hay gente que no los tolera y otros que sí hay gente que se toma isoflavonas que es un polifenol que están en la soja que le va súper bien para los sofocos y hay gente que se toma pastillas de isoflavonas y se le quitan los sofocos y otros no ¿por qué? si se han tomado lo mismo porque la microbiota los tiene que descomponer para dar beneficios y no todo el mundo tiene bien la microbiota por lo tanto se altera la digestión y las cacas salen mal y el sistema hormonal no está bien y también afecta a nuestra salud mental si entramos aquí en el intestino hemos pasado el estómago vemos que hay una relación entre lo que ocurre en el intestino y lo que ocurre en la cabeza sabíamos que cuando vamos estresados puede ser que vayas de vientre con cacas pastosas o diarrea o que cuando vas a un lugar que no conoces estés estreñido durante unos días lo que no sabíamos si de abajo arriba había tanta importancia y se ve que pues muchísimo más si vemos las vellosidades en esta perspectiva aquí estaría la luz intestinal donde pasan los alimentos si lo vemos en esta perspectiva aquí debajo de las vellosidades hay una red del sistema inmunológico hay una red de comunicación linfática del sistema inmune y una red nerviosa si nos acercamos un poco para verlo de cerca ahí está vemos que hay una capa mucosa y las células pueden estar juntas o separadas estas células están súper bien hay una capa mucosa protectora del epitelio aquí pasa la comida la bebida aquí están más bacterias y aquí hay una mucosa con estas bacterias mirad un lactobacillus ¿habéis visto el lactobacillus? estas son las bacterias que estudiábamos entonces están viviendo por la parte de la mucosa ahí arriba las células están juntas y el sistema inmune está trabajando aquí y esto está conectado directamente con el cerebro lo normal es que cuando un macrófago o una célula dendrítica reconoce a un alimento o una bacteria vaya a dar una respuesta antiinflamatoria cuanto mayor diversidad de bacterias sanas tiene uno por ejemplo por comer fibra y comer alimentos fermentados y hacer deporte cuando mayor diversidad tengas mejor resiliencia se ha comprobado que tienes a las situaciones de estrés es decir que lo que pasa abajo te afecta a reducir los niveles de cortisol arriba por lo tanto las sustancias que se fabrican cuando este macrófago que ha reconocido al butirato a un bicho bueno cuando el macrófago lo coge se lo presenta al jefe al linfocito T le dice mira que me he encontrado este trozo de butirato después de comer fibra o amidón resistente y el linfocito T decide llevar a la mucosa un tipo de inmunomensajero que fabrica él que se llama interleuquina 10 es un inmunomensajero antiinflamatorio mientras haya bacterias buenas que reconozcan a los alimentos ricos en fibra pues esto si este sistema inmune fabrica sustancias inflamatorias se mantiene la capa mucosa y se mantiene el intestino juntito para que todo lo que ocurre aquí no vaya a la circulación sanguínea sistémica por lo tanto cuando comes una dieta rica en fibra y tienes buena diversidad bacteriana los metabolitos sanos que se fabrican en el colon mejoran la inmunidad y mejoran que el cerebro la barrera hematoencefálica que es lo que comunica la sangre con el cerebro esté cerrada para que no afecte tanto y no sea demasiado permeable pero que ocurre que no sé que ha pasado con esta persona que la mucosa se ha inflamado ahora el intestino es más permeable que la imagen que hemos visto al principio por lo tanto yo no sé si esta persona ha dormido poco se está tomando alcohol es la dieta o si hace demasiado deporte eso significa demasiado estrés o su vida es demasiado estresante lo que está claro es que algo no está bien una dieta como por ejemplo la western diet o alterar la crono nutrición es decir desayunar saltarse el desayuno por ejemplo o cenar tarde o comer el almuerzo tarde todo esto provoca inflamaciones y cuando hay falta de diversidad de bacterias sanas las bacterias no podrán fabricar aquellas sustancias buenas el sistema inmune va a tener más inflamaciones aquí es otro tipo de citoquinas y habrá más permeabilidad cerebral las células que hay aquí abajo si hay más disbiosis en el intestino por un palásito o por una bacteria será reconocido y se fabrican inflamaciones ¿qué inflamaciones? esto lo podemos ver en la analítica de sangre si hay un patógeno tú lo verás en la analítica de sangre la típica la básica a veces pedimos pruebas complicadas pero tú sabrás que hay un patógeno entonces lo que queremos es volver a arreglar esto al final pero la respuesta inmune será hacia un lado o hacia otro depende del patógeno que tengas a lo mejor en tu analítica de sangre ves que los linfocitos están elevados porcentaje de linfocitos más de 40 es seguro que hay un virus que está activo con la ferritina baja entonces cuando tú veas los linfocitos altos es seguro que hay un virus y tendrás más TH1 con estas citoquinas que circulan en sangre y en el cerebro las analizamos en sangre y se pueden analizar también estas células inmunes a ver cómo están así sabes qué patógeno tiene esta persona si tienes parásitos pues habrá más actividad de este porque este se encarga de estar activo cuando hay parásitos entonces cuando yo hago un tratamiento para parásitos reviso estas citoquinas o este para ver si este ya ha reducido si hay un virus pues yo doy tratamiento para el virus y mejorar la inmunidad para que este nos deje tranquilos este, este y este solamente están activos si hay algo por resolver porque si no tienen que estar quietecitos y callados y el que tiene que estar bien es este el que fabricaba la interleuquina 10 nuestro jefe cuando tenemos resuelto la infección y la inmunidad está bien entonces todo esto ocurre en nuestro cuerpo todos los días no 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 podemos dejar al sistema inmune que trabaje o que no trabaje cuando hay un reto inmune y por lo tanto hay una infección ocurre una cosa que es la respuesta inmune que genera inflamaciones y eso cuando llega al cerebro da esto conocido como sickness behavior es decir estas conductas típicas de la enfermedad por un lado hacen que la gente que tiene una infección tenga problemas de fatiga de dolor crónico de migrañas foggy mind es decir cabeza nublada espesa que me cueste concentrarme y pensar con claridad y que nos afecte a la motivación y al foco por lo tanto después de un día de dormir poco poco significa o sea hay que dormir entre 7 y 9 horas 8 es el promedio si tú un día duermes 5 horas o 6 horas has dormido poco por lo tanto hemos dicho que dormir poco era un factor que eran inflamaciones por lo tanto el día que has dormido poco es normal que haya una conducta distinta si tienes dolor de cabeza al día siguiente o tienes menos foco menos concentración pues hay gente que tira de cafés por dormir poco y luego por culpa del café a la noche siguiente continúa durmiendo poco entonces esto es un factor por lo tanto el otro que se altera cuando hay inflamaciones es el descanso nocturno la parte cognitiva que tengas ganas de descansar y no hacer ejercicio físico por lo tanto cuando tu hijo está enfermo y tiene la gripe y está en el sofá no va al cole no va a jugar y no tiene hambre ¿por qué? coño porque el sistema inmune tiene ahora mismo reclutada todos los sustratos energéticos para salvarte la vida no querrá comer para reconocer a más alimentos no querrás correr para asumir un riesgo entonces todo está preparado para que cuando hay una infección no tengas ganas de correr ni de comer que es lo que hacen nuestros hijos cuando por ejemplo están enfermos pero no son adultos hay gente que está con infecciones o con disbiosis y va a trabajar todos los días duerme menos de 8 horas y quiere ir a hacer deporte porque me han dicho que hacer deporte es saludable para la salud ya pero si tienes una infección ahora mismo ¿cómo coño se te ocurre ir a hacer deporte? esto ocurre muchas veces y otra cosa es los cambios en el ambiente social la gente cuando tiene infección tenemos tendencia a aislarnos socialmente de la gente que sabes que no puede ayudarte vamos de vacaciones con toda la familia o con los amigos o a cenar fuera este fin de semana no, nos quedamos en casa que está en B vamos al centro comercial no, vamos a la tienda de comercio de abajo que hay menos gente o sea, cuando tú tienes ganas de aislarte y que no te digan nada o tienes ganas de quedarte más en casa y buscar más proximidad social de la gente que te va a hacer sentir seguro esto es típico de cuando uno tiene infecciones o inflamaciones o estrés crónico cualquiera de las tres que genera inflamaciones los chicos no lo explicamos tanto verbalmente hacemos más hacemos esto también hacemos esto las chicas explican más lo que les ocurre y los chicos hacen más somatic use lo explican más de esta manera las infacciones a las chicas cuando hay inflamaciones les afecta más a que se sienten socialmente aisladas que echan de menos poder socializarse ir a tomar algo ir a dar un paseo pero encontrarse con gente los chicos cuando están inflamados por no dormir por estrés crónico o por disbiosis no nos afecta tanto que echemos de menos esto nos afecta al sentimiento de que sientes que socialmente tienes un estatus que no te mereces es decir los hombres que están inflamados tienen ganas de poder comprarse el coche que todavía no tienen pero con lo que curran se lo merecen o comprarse aquella casa o poder aumentar de nivel allí donde estás tú en el trabajo pero cuando un tío está inflamado necesita más reconocimiento social y eso le lleva a esforzarse en sobremanera para conseguir ganar más pasta para tener un cargo superior en la empresa entonces cuando alguien se siente así lo digo porque todos estamos o sea esto ocurre a todo el mundo cualquier persona puede dormir poco ir estresado tener disbiosis y cuando alguien tiene cualquier inflamación esto afecta al cerebro una de las primeras cosas que ocurre cuando tienes infección y estas sustancias inflamatorias llegan al cerebro y impiden que las neuronas del núcleo accumbens y el área tegmental ventral fabriquen dopamina ¿cómo era esto? sí no me sale ahora esto esto que estoy simulando ahora que estás buscando una palabra dentro de la cabeza y no te sale y la tienes en la punta de la lengua cuando te ocurre esto es cuando hay una neuroinflamación esto cuando a la gente ves que no le salen las palabras que estás buscando dentro de la cabeza es un síntoma precoz de neuroinflamación se suele asociar aislamiento social a estas dos conductas en chicas y en chicos que he explicado y también con cansancio y problemas digestivos inflamatorios digestivos sea estreñimiento o no años más tarde décadas más tarde si no se hace nada está asociado con estas enfermedades entonces cuando uno ha dormido poco tendrás menos foco menos concentración y tendrás esto que te ocurre que no encuentras las palabras no pasa nada si has dormido poco hoy mañana estarás así ya sabes que se han acumulado estas proteínas tóxicas que no deberían pero si la noche siguiente arreglas esto ya está no pasa nada la cuestión es que esta noche que has dormido poco la siguiente duermes esta sinucleína que se ha acumulado esta noche lo que no quieres es que pasen los años y esto que se acumula haga placas porque cuando se hacen las placas de sinucleína luego se desencadena el Parkinson y ahora sí aquí sí que yo no no se sabe cómo se arregla esto pero el mecanismo sí que lo conocemos que es este cuando se acumulan las proteínas tau o las proteínas amieloides y hacen placas luego aparecen las enfermedades como las neurodegenerativas como el Alzheimer o las demencias que son dos tipos de proteínas igual que la sinucleína que dan enfermedades mentales pero antes dan estos síntomas que mucha gente recorre su vida sin saber que está cocinando un problema por lo tanto cuando alguien tiene estas sensaciones que he explicado lo primero que hay que hacer es analizar estos parámetros ahora mismo esto para mí es lo más útil de la charla de hoy si yo tengo estos síntomas ¿qué es lo primero que tengo que hacer? coño me voy a analizar si hay neuroinflamación es decir si estas sustancias inflamatorias por sangre llegan al cerebro vasos sanguíneos barrera hematoencefálica pasan la barrera hematoencefálica pues si el intestino está permeable esto también lo está y activa la microglía la activación de la microglía hace que se fabrique el nerve growth factor beta y el transforming growth factor beta son marcadores de inflamación la gente solamente nota foggy mind un poco de dolor de cabeza un poco de migrañas que no ha dormido bien y sale esto alto un montón de gente que viene con problemas leves se tienen que arreglar porque si no esto puede progresar esto es para diagnosticar específicamente el Parkinson las clorias múltiples y la ELA son análisis de sangre y estos son específicos para Alzheimer entonces esto está a disposición y esto tiende a estar elevado cuando hay disbiosis y cuando tienes las E. coli el pylori bacterias proteolíticas como el pylori el ecoli el clostridium veréis que hay muchos estudios que los asocian a enfermedades del primer cerebro un problema en el segundo cerebro da problemas en el primer cerebro cuidar el segundo cerebro te da beneficios en la gestión del estrés o lo que sea el primer cerebro pues estas disbiosis se han asociado a que afectan sobre todo al córtex prefrontal y se genera inflamación esta activación de la microglía cuando generan inflamaciones sea por lo que sea que se han activado los macrófagos del cerebro que son la microglía a lo mejor es una infección como he dicho por disbiosis a lo mejor es por estrés psicosocial experiencias adversas en la infancia las psicólogas conocen muy bien esto muchos pacientes que tienen experiencias adversas en la infancia tienen el eje de estrés más activo y el receptor del cortisol menos sensible esta gente gana mucho peso y tiene enfermedades autoinmunes y tiene inflamaciones crónicas entonces las experiencias adversas en la infancia y el maltrato y el bullying están detrás de algunas personas que tienen neuroinflamación y hay que tratarlas lo que va mejor es la terapia breve y el MDR luego la edad el estrés no dormir lo que explicamos ahora entonces todo esto nos lleva a tener una serie de problemas y vamos a mirar qué podemos hacer para reducir la neuroinflamación porque aquí es donde tenemos que trabajar en equipo no hay nadie que sea especialista de todas las especialidades necesitamos al médico que haga su diagnóstico y las propuestas de tratamiento la meditación el yoga los ejercicios de respiración la exposición al frío hay que buscar la manera para transformar la salud de esta persona vamos de lo que aprendimos hace unos años de la higiene del sueño a de la higiene circadiana en 2017 estas tres personas cambiaron la manera de entender la salud a la mayoría de profesionales en 2017 les dieron el prominobel a los que descubrieron los genes clock es decir los genes que regulan nuestros ritmos circadianos hay un gen central un reloj central y unos relojes periféricos el reloj central está en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo es un órgano hormonal endocrino que tenemos en el centro del cerebro el hipotálamo que nos cuida por dentro y por fuera es el que va a reconocer todo lo que nosotros vemos y todo lo que ocurre por dentro tiene información del ambiente externo y del ambiente interno de todos los sentidos por lo tanto a través de los ojos nosotros podemos enviar información por las fibras retino hipotalámicas a nuestro hipotálamo para decirle eh que es de día hay que activar todos los órganos eh que es de noche hay que activar el sistema inmune porque el sistema inmune se activa por noche esto llega primero por la información de los ojos por lo tanto hay que estar sincronizado es el primero que hay que hablar con el paciente cuando ves la luz hay gente que se levanta de casa entiende los fluorescentes desayuna va abajo coge el coche se pone las gafas de sol hasta para allá está el trabajo no sea que el cerebro se dé cuenta que es de día llega al trabajo aparca el parking sube arriba se quita las gafas de sol y vuelve a estar con fluorescentes todo el día y cuando sale el trabajo está oscuro se va a casa y tiene problemas para dormir no está concentrado y tiene problemas digestivos y ha fallado en el primero de los componentes que hemos dicho hay gente que en lugar de hacerle gilipollas como he explicado ahora lo que hace es que por la noche en lugar de estar a oscuridad y decirle al cerebro eh ya no hace falta que activemos todos los órganos periféricos es la oscuridad hay que activar el sistema inmunológico hay gente que por la noche no le da permiso al cerebro que se dé cuenta que es de noche ¿por qué? porque estamos expuestos a la luz azul que es la luz que tenemos a esta hora del sol el sol tiene todos los rangos de longitud de onda de la luz pero la luz azul es la que más estimula las hormonas de estrés para frenar las inflamaciones el cortisol frena las inflamaciones y da energía a todas las funciones durante el día pero por la noche no por la noche tiene que haber oscuridad esta luz de arriba pasa por la pupila porque el sol siempre ha estado arriba y hemos evolucionado así cuando la luz del sol o la luz de las luces pasa por la pupila y es este punto este círculo negro incide a la parte basal cerca de la nariz de la retina en la retina tenemos conos para ver de día bastones bastones para ver de noche son unos receptores de la luz y tenemos otros que se llaman melanopsina que la François hablaba en la primera conferencia la melanopsina es un receptor del brillo que informa para activar una ruta a otra en nuestro hipotálamo la melanopsina es el receptor que descubrieron esta gente que han visto que toda la luz brillante y azul está blanca que viene del sol al amanecer la primera mitad del día y de las luces LED y de los móviles y de los ordenadores y los iPads hay gente que por las noches le dice al cerebro con la luz azul del móvil en la cama que es de día fabrica hormonas de estrés deja el móvil y le cuesta dormir y coño es como si tomaras un café y quisieras dormir y dices hostia me cuesta dormir coño si te acabas de tomar un café si tienes el móvil o el ordenador y luego te vas a dormir enseguida fabrica las hormonas de estrés y como te vas a dormir las hormonas de estrés durante el día activan a los órganos periféricos te dan calor en el cuerpo te ayudan a digerir te dan ganas de moverte si lo haces por la noche te va a costar entonces esto hay gente que falla aquí por eso en la parte caudal de la retina es donde hay más melanopsina este receptor de la luz en casa por las noches que tenemos que acompañar circadianamente el hecho de que es oscuro hay que poner las luces abajo luz tenue pero en el suelo ¿por qué? porque la luz del suelo pasa por la pupila e incide la parte superior de la retina aquí hay muchos menos receptores de melanopsina que informarán que aumenten las hormonas de estrés si tú no lo haces perfecto en casa me explico en esto entonces yo después de cenar luego lo explicaré después de cenar intentamos en casa de poner luces tenues y no exponernos a las pantallas LED cuando se activa el gen central el del núcleo supraquiasmático por la mañana al ver que es de día aproximadamente 30-60 minutos después hay un pico de cortisol y de noradrenalina es decir al sistema immune le decimos ya está ahora paramos las inflamaciones ahora vamos a dar energía al resto de los órganos hay gente que esto no le ocurre y se levanta por la mañana y tiene dolor de cabeza y tiene dolor lumbar es decir tiene inflamaciones esto pues no está bien este ya lo sé que pasará el día y ya se irá yendo el dolor aunque no haga nada pero esta gente que se levanta rígida y con dolor de cabeza sabe que las inflamaciones todavía están altas hay que hacer algo para activar mejor el eje de estrés por la mañana he puesto un ejemplo entonces hay una asignación energética a nuestros órganos para que puedan funcionar fisiológicamente porque la energía está muy cara si no está cara no la energía y hay órganos muy costosos energéticamente uno es la termorregulación y la otra es el sistema inmunológico el sistema inmune trabaja por la noche cuando se hace oscuro y por lo tanto cuando se hace oscuro la inmunidad tiene que trabajar porque si tú cuando se hace oscuro estás con las pantallas y encima duermes pocas horas o te levantas pronto y te vas a trabajar cuando todavía es oscuro es decir que has robado un poco de energía al sistema inmune porque ya era oscuro y ya has empezado a activarte para hacer otras cosas todo esto es momentos que el sistema inmune deja de poder ayudarte para salvarte a ti que eres el huésped de estas células del sistema inmune entonces la gente no resuelve bien las infecciones si se altera esto durante el día cuando se hace de día aquí ocurre el contrario se activan las hormonas de estrés y se para la actividad inmune por lo tanto aquí empieza la termoregulación empezamos a fabricar temperatura que oscila un grado durante el día empezamos a fabricar temperatura y sentiremos que al cabo de una hora de despertar tendremos hambre te despiertas te esperas 30-60 minutos que suba el cortisol se reduzcan las inflamaciones la melatonina baje que te había ayudado para dormir pero por la mañana tarda como una hora en bajar y después toca comer si tú te levantas que es pronto que es oscuro y comes inmediatamente esto creo que no es correcto no creo que te sientas saciado antes de la una tendrás un hambre de la hostia porque si vas a comprar cuando las tiendas están cerradas es posible que marches cabreado porque no he conseguido lo que quería si tú comes cuando el intestino todavía no ha fabricado las hormonas que dan saciedad y que se activan la microbiota los enzimas es posible que la acabes liando y que digieras mal y que tengas más problemas digestivos hay un timing de hormonas que se fabrican desde que despiertas hasta que te vas a dormir esto es súper importante para cada uno de nosotros pero también para los médicos y terapeutas que prescribimos medicamentos todos los medicamentos sirven para algo ¿cuándo se muere la gente? ¿por la mañana o la tarde? ¿al despertar o por la tarde? ¿sí? entonces las pastillas del colesterol para proteger a la gente se toman por la noche la gente que tiene hipertensión o tiene un infarto que lo tienen estos problemas por la mañana los medicamentos se suelen tomar por la noche la gente que tiene artritis por ejemplo que tiene más inflamaciones por la noche por la mañana los medicamentos como los corticoides con inmunosupresores todo esto pueden ir por la mañana según qué casos lo digo porque ¿cuánto tomo el omega 3? ¿chevi? ¿la cúrcuma? ¿cuándo me lo tomo? digo si tú eres una persona normal o tienes inflamaciones constantes porque es distinto lo normal sería que el sistema inmune esté más activo aquí bueno es porque un reloj roto se puede arreglar hay que explicarle a la gente estas cosas cuándo comer y cómo protegerse yo cuando se va el sol y estamos en casa intentamos cenar antes de que se vaya el sol ¿por qué? porque esto hay que comer en horas diurnas que es cuando está activo los genes periféricos y no el sistema inmune entonces después de cenar cuando se ha ido el sol siempre en casa me protejo de la luz azul porque tenemos luces LED arriba y suelo ponerme unas gafas de protección de la luz azul así yo puedo mirar el móvil mirar Netflix mirar el TikTok con mis hijas y sé que no le estoy diciendo a mi cerebro que fabrique hormonas de estrés se van bajando continuamente si bajan las hormonas de estrés la melatonina con la oscuridad ¿qué hace? sube la temperatura corporal cuando la melatonina sube baja porque por la noche la temperatura baja lo máximo que sube la melatonina es a las 3 y la temperatura corporal lo más bajo que está es a las 3 por eso entre 3 y 4 te despiertas con un poco de frío y te abrigas esto es que ha pasado normal por la mañana la temperatura vuelve a aumentar cuando baja la melatonina pero cuanto más alta está la melatonina menos temperatura por eso me pongo las gafas para que no me aumenten las hormonas de estrés y pueda subir la melatonina así consigo que mi cuerpo se enfríe y sé que se enfría porque el core la zona donde están los órganos que tienen que estar calientes y el cerebro el hipotálamo se tienen que enfriar por las noches damos suplementos para enfriar esto porque si no se enfría no sube la melatonina no se activa el sistema inmune sabes que se enfría porque las manos y los pies están calientes porque hay vasodilatación distal cuando se reducen las hormonas de estrés Chevy yo me voy a la cama y tengo las manos y los pies fríos pues malamente por la noche no subirá la melatonina y la mañana siguiente te levantarás con poco foco poca concentración ¿cómo era esto? hostia no me sale esto pasará todo esto tendrás más resistencia a la insulina entonces tú por la noche sabes que no ha pasado lo normal ya sea porque has estado expuesto a hormonas de estrés como el café o el alcohol o las luces si no se ha enfriado el core si se enfría el core por la noche que es lo normal para que suba la melatonina tendrás las manos y los pies calientes si son fríos se ha visto que ducharse con agua caliente entre una hora y ocho horas antes de acostarse sirve para dar una orden al hipotálamo ahora llegaremos aquí creo para explicar eso pero la exposición al frío es súper interesante el poder que tiene antes de llegar a esto os habéis fijado que en el cuerpo hay lugares de la piel que no salen pelo y otros lugares de la piel que sí que salen pelo ¿verdad? en la palma de la mano y en la punta de los dedos de las manos de los pies y en los labios donde no hay pelo hay unos receptores del sistema nervioso simpático que lo que hacen es cuando se exponen al frío por tocar frío por tocar agua fría por ponerte agua fría en la cara por ponerte un cubito en la boca cuando tú tienes frío en los lugares de la piel donde no hay pelo hay una gran activación del sistema nervioso simpático que esto te interesa que ocurra por la mañana agua fría por la mañana entonces tú cuando te duchas ayer hablamos con Pilar que me decía yo por la mañana voy a la piscina con agua super fría y noto un subidón de foco de atención de autoestima de ganas de comerme el día y de activar la grasa parda de activar dejar el sistema inmune que descanse y activar el resto entonces cuando nos ponemos al frío hay unos beneficios muy grandes también hacen que aumente la grasa parda la grasa que te da calor al cuerpo por lo tanto por la mañana necesitamos esto y se ha visto que ocurre en los lugares del cuerpo donde no hay pelo el otro tema es cuándo comer y cuándo hacer ejercicio físico hay cosas súper importantes que yo durante muchos años me he equivocado porque yo a veces yo soy de cronotipo nocturno que dicen yo tengo tendencia a ir a dormir más tarde y a levantarme tarde esto es un cronotipo de riesgo cardiovascular clarísimo de ganar peso desde que suba el colesterol la tensión arterial y me cuesta ir a dormir y yo quería adelgazar un par de kilos pero claro este cronotipo no me ayuda a nada porque tengo más tendencia a ganar peso entonces me quité el desayuno para ayunar saltándome el desayuno porque a mí me viene mejor y no me funcionaba total que saltarse el desayuno es una mala idea hay que aumentar hay que consumir desayuno se ha visto que cuando desayuna se produce una cosa que se llama el fenómeno de la segunda comida es decir que si tú desayunas el fenómeno de la segunda comida es que la comida y la cena comas lo que comas de hidrato de carbono subirá menos la glucosa que si no desayunas y comes lo mismo en la comida y en la cena ¿me explico? o sea que si desayunas los hidratos que comas para comer y para cenar no te darán un pico tan alto como si quisieras saltarte el desayuno por lo tanto creo que esto es interesante porque nunca tendrás tantas subidas y bajadas de glucosa si desayunas y esto significa subidas y bajadas de insulina luego está otro error es cenar tarde es decir decir al intestino que vamos a cenar a las 10 y el hipotálamo dice coño pero si yo con la oscuridad estoy fabricando melatonina porque me metes comida hay gente que cena a las 10 que es oscuro y antes de ir a dormir todavía pica algo mientras mira la tele y dices ¿estás tonto o qué? ¿qué te has propuesto? joder hasta último momento sí sí porque es seguro que si tú comes obligas a que se pare la actividad del sistema inmune para digerir y absorber que tarda dos horas antes no vuelva a activarse el sistema inmune que estaría activo desde las 8 que oscurece hasta las 8 que vuelve a salir el sol son 12 horas pero es tú que tú cargas las horas de actividad del sistema inmune y que las inflamaciones después no se resuelven el otro es el ayunar ya sea en prolongado lo normal es 12 horas lo normal son 12 horas si cena a las 9 pues de cena a las 9 si cena a las 8 desayunar a las 8 no está bien cena a las 9 y desayunar a las 7 si haces eso no estarás bien es guay de probarlo de hacerlo bien y mal por lo que hace al timing es lo que he explicado ahora y por lo que hace al tipo de alimentación hay unos cuantos alimentos que causan disbiosis a nivel del intestino me quito las gafas porque esto se lleva de noche y ahora me dormiría porque esto va muy mal de no estar expuesto a la luz azul durante el día hay que ver la salida del sol y hay que estar expuesto a la luz brillante durante el día pero no por la noche entonces ah bueno también me pongo esto por la noche que no lo he dicho me voy a dormir y es importante que cuando vayas a dormir haya oscuridad extrema yo me pongo esto o sea primero las gafas y luego voy a dormir con esto mi mujer me dijo que roncaba un poco y yo no puede ser que ronque y luego me pongo esto para no roncar y tengo que decir tengo que decir que desde que me pongo esto y el esparadrapo aquí con el anillo a un rin que me va contando el sueño no rem rem si la temperatura baja o no baja me ha cambiado la vida estoy increíble me ha ido muy bien mi mujer ya no se acerca porque veo un tío al lado veo un tío al lado que está disfrazado ya me ha cambiado tanto la vida que nunca más se me ha acercado esto es una mierda porque uno intenta hacer cosas por estar bien y resulta que pierdes otras cosas y hay un momento que llegas a una situación que yo no sé que tengo que hacer más porque todo es para aprender y para probar conmigo mismo pero si no me funciona ¡una mierda! ¡Hostia! esto que he hecho ahora es una técnica de respiración que científicamente Huberman ha visto que es lo que más rápido activa el parasimpático entonces cuando uno está agobiado y quiere reducir las hormonas de estrés es ¿lo repito? sí es inherente al ser humano todos habéis visto a alguien que está agobiado con estrés que no sabe que está desquiciado y cuando haces es esto son dos minutos puedes mirar la variedad cardíaca puedes mirar el tono parasimpático de muchas maneras distintas pero el ejercicio es 80-20 de inspiración e inspiración larga ¿vale? entonces cuando uno quiere bajar pulsaciones puede hacer eso cuando quiere bajar frecuencia cardíaca etcétera este tipo de alimentación causa disbiosis y aumento de la neuroinflamación y la alimentación basada en vegetales y con probióticos y con prebióticos las mejora esto les llaman los psicobióticos voy terminando disculpa los psicobióticos son esto es un tipo de alimentación probióticos y prebióticos los probióticos son bacterias sanas y los prebióticos son fibra un tipo de alimento que no se puede absorber son sustrato para que estas bacterias hagan fiestas hagan gases y unas sustancias protectoras sabemos que patologías que bacterias van bien para reducir ansiedad y depresión que bacterias van bien para reducir el cortisol y que bacterias van bien para los trastornos funcionales digestivos entonces son estudios que ahora podemos saber gracias a las nuevas tecnologías antes no teníamos ni idea también sabemos que bacterias fabrican gaba hay gente que se toma tranquimacin aprazolam lorazepam benzodiazepinas uno se toma valeriana pasiflora quien lo hace mejor el químico el natural ninguno de los dos coño los lactobacilos los bifidus fabrican gaba hazte una analítica de heces y suplementamos el probiótico que a ti mejor te venga la noradrenalina la serotonina la melatonina todas las bacterias del intestino fabrican la mayoría de neurotransmisores estos psicobióticos que están en los alimentos fermentados son bacterias sanas que están en los alimentos que ayudan a mejorar la diversidad de bacterias que nos asegura mejor resiliencia menos activación del eje de estrés y mejora la actividad del sistema inmunológico por lo tanto hay que comer alimentos fermentados ejemplos de alimentos fermentados están los fermentados lácteos el kéfir el yogur el queso de vaca de cabra de oveja aunque yo siempre recomiendo de cabra de oveja también están fermentados de quesos de veganos que se hacen con almendras y con acardos también están los yogures de coco y de soja entonces todo es el kéfir de almendras el kéfir de avena entonces el kéfir de coco entonces todo esto hay que comerlo porque cada fermentado tiene unas bacterias distintas está el kimchi que es la col coreana y el chucrut que es nuestra col fermentada está bien que tú vayas regalando esto al intestino para que tengas menos inflamaciones están los encurtidos la gente que no estáis en ayuno en la buchinger tienen sus menús todos los días encurtidos y alimentos fermentados y tienen muchos alimentos ricos en omega 3 cosas buenas que ocurren en el intestino cuando tú te conviertes en su mejor amigo los fermentados de soja como el miso el tempe la salsa de soja el tamari todo esto van llevando distintas bacterias por eso siempre digo yo preocúpate por tu intestino y desaparecerán tus preocupaciones ¿no? ¿cómo sé si estoy haciéndolo bien porque si mejoras las bacterias a nivel mental tú estarás mejor lo que hemos explicado y tú cuando vayas al baño que tienes que ir una o dos veces al día harás churros de este tipo que se tienen que hundir y si no está bien tú lo sabrás porque no irás todos los días al baño harás cacas de este tipo esta es una escala de Bristol que está validada científicamente o harás cacas más pastosas o incluso más diarrea entonces lo normal es que si todo está bien y las bacterias que fabrican gases como el hidrógeno como el metano y el sulfídrico si los gases están bien tú cargarás un churro y te vas a cargar el churro y bajas la cabeza para ver si todo está bien y veas el churro lo primero que verás es el churro que hace así sube y dices no no puede ser que flotes y poco a poco tiene que ir hundiéndose entonces cuando un churro se hunde es que todo está bien todo está bien si flota tiene tendencia los churros que flotan es por exceso de metano la gente que tiene exceso de metano da fibromialgia da dolor de cabeza encías sangrantes estreñimiento también estreñimiento y churros flotantes esto es por metano si hacemos una analítica de veces o de gases podemos ver que las bacterias metanogénicas están más altas esta gente tiene dolor crónico pero coño si flotan las cacas cuántos años hace que tú ves que las cacas flotan o tienes ceñimiento me explico entonces tú cuando ves lo de las cacas puedes comprobarlo yo sí que hago cada día y que hagas pastosa es que hagas mal o sea si quieres lo miras ahora o lo miras en otro momento pero sabes que se generan inflamaciones que te afectan en tu forma de estar por eso yo estoy interesado en cosas que puedan ayudar yo doy pastillas suplementos probióticos para bajar el cortisol y los hemos metido también en unos chocolates que llevan bacterias sanas para bajar el cortisol también hemos hecho un chocolate que lleva bacterias sanas para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la glucosa entonces esto que damos en pastillas lo he puesto en el chocolate así aprovechamos los polifenoles buenos para el chocolate y tenemos el efecto prebiótico y hemos hecho también unos cafés que tenemos los polifenoles del café y las bacterias sanas para mejorar la inmunidad para mejorar el peso y el sistema inmune y la digestión entonces mezclar estos probióticos en los alimentos se le conoce como el nombre como alimentos funcionales hay que comer fermentados distintos y hay que dormir y comer cuando toca bueno disculpad que me he retrasado un poco muchas gracias aplausos aplausos Gracias.